de la Corte de Constitucionalidad. Vamos ahora a otro orden para comentarles que el magistrado Bonerje Amílcar Mejía Orellana es desde este lunes 15 de abril el nuevo presidente de la Corte de Constitucionalidad. Bonerje Mejía, quien fue electo para la Corte por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, recibió la presidencia de la togada Dina Ochoa. La toma de posesión se llevó a cabo en la sala de Efraín Recinos del Complejo Cultural Miguel Ángel Asturias. Mejía posee el botón de presidente, un anillo y un medallón que fueron entregados por la presidenta saliente. En el acto estuvieron presentes los presidentes de los tres poderes del Estado, además del cuerpo diplomático y funcionarios de gobierno.